¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta chica es que va a tener mejor precisión en las armas Como sabrán se pueden agregar más habilidades Pero esta es la habilidad que ella tiene De hecho encontré un clip Un pequeño clip donde sale este nuevo personaje De todos modos quiero agradecer a la página de Free Fire News Que nos trae las nuevas actualizaciones Si quieren ver el post original Lo podrán encontrar acá abajo en la descripción Y si te está gustando este video Recuerda suscribirte a este canal Y dejarme un like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido Voy a poner un pequeño clip De este nuevo personaje Para que ustedes puedan ver un poco De que se trata ¿no? Como les digo Este clip lo podrán encontrar Acá abajo en la descripción La verdad no es la mejor calidad posible Pero bueno es lo que se filtró Y yo les traigo todas las nuevas actualizaciones Todas las nuevas noticias para ustedes Así que vamos a darle play A ver el clip En lo personal Yo no lo veo tan real Pero pueden ver que es un clip Que trae lo suyo Que tiene lo suyo Pueden ver este nuevo personaje No se sabe cuanto va a costar Lo mas probable es que te lo regalen Cuando adquieras diamantes Pueden ver la precisión Que tiene este nuevo personaje Es como su habilidad Yo creo que todo el mundo quisiera tener un personaje así Con este tipo de habilidad Y ya hacía falta una chica más en este juego Pueden ver El clip no es tan tan épico Pero pueden ver lo suyo Pueden ver lo suyo en este clip Así que también encontré este clip De Laura Vamos a verlo Vamos a ver que tiene De todos Yo no lo he visto Así que estoy reaccionando por primera vez Vean Es que vean esa edición No me impresiona tanto el clip Sino la edición Hola Comic Sans Ya es todo Pues bueno Pues bueno Como que nos dejan con ese snipe De que va a salir Que es el que va a tener este nuevo personaje Pero como les dije Este nuevo personaje sale entre el 14 y 16 de mayo En estos momentos Es 4 de Maya Falta Muy Muy Poco Menos de 15 días Así que Si te gustó este video Recuerda suscribirte a este canal Y también Suscríbete Porque se vienen sorteos de diamantes Para ustedes Y para participar en ese sorteo Es muy sencillo Lo único que tienes que hacer Es suscribirte a este canal Dejarme un like Y comentar algo positivo Antes de terminar este video Recuerden que A todas las personas Que comentan Hashtag KevinTV Les envío un saludo Si quieres un saludo Pues es muy sencillo Solo comenta Hashtag KevinTV Y bueno Quiero enviarle un saludo A Michelle Que comentó Hashtag KevinTV Espero que sigas adelante Vaya que ya ni siquiera Sé pronunciar bien Gak1 Comentó Gracias por siempre Compartir las noticias Más recientes De verdad Muchas gracias a ustedes Porque se tomaron la molestia De comentar CastleDuck Uy es que este Este vato Siempre está En mis videos De hecho CastleDuck Si ves este video Déjame Abajo En los comentarios Tu ID Porque a lo mejor Se puede venir Una sorpresa Para ti Quien sabe Pero comento CastleDuck Hashtag KevinTV Mientras pueda Te seguiré Apoyando Brom Le metes mucho empeño A tu canal Felicidades De verdad Muchas gracias CastleDuck Por comentar También quiero enviar Un saludo A Eric Ramirez Urbalejo Que comentó Hashtag KevinTV Un saludo Eric Ya ni hablemos de ti Pero bueno Fueron Fueron muy pocos Los que comentaron Pero Bueno Se quedaron a ver La mayor parte De mis videos Un saludo También para Alejandro Martínez Que comentó Buen video A la que se me iba Este Este Ben Que comentó Te vi Es que no había visto Su comentario Pero ya lo vi Un saludo Para Axel Sebastián López Rodríguez Como que Su nombre Está muy largo Pero bueno Comentó Hashtag Te vi Le faltó el Kevin Pero no importa Un saludo Para ti Axel Hasta acá Dejaremos Este video Espero que les haya gustado Y si es que les gustó Suscríbanse Dejenme un like Y nos vemos En la próxima Chau 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 chau